¡Suscríbete al canal! 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 lució así como espectacular, y que por eso Valenciaga empezó a vender como loco, fue la Kardashian, Kim Kardashian, ¿te acuerdas cuando salió disfrazada así de la cara? Con esa máscara, ¿no? Los Mitt Gala, ¿no? Mitt Gala, ¿te acuerdas? Que fue toda así de que no se le veía nada, y llevaba esa bolsita, que yo ni la vi, la mera verdad, yo le estaba viendo el traje azul y el cuerpazo de la mujer. Pero está chiquitita la bolsita, ¿eh? No crean ustedes que es así. Es una cosita así, hermanita, es una cosita así, está bonita, chistosita, pero, este, pues su única gracia, pues es que está llena de Swarovskis, ¿no? Oye, Filipe, que pagó 175 mil por ella, bueno, y que costaba 115 mil, antes de que la sacara la Kardashian, la sacó la Kardashian y se agotó, se agotó en tiendas, se agotó por internet, se agotó en todos lados. Entonces, alguien que se dedica a comprar y revender estas piezas de superlujo, pues resulta que la sacó las piezas que tenía como en, como arremate, casi, casi, ¿no? Como, aprovechen ahorita o ya no va a haber. Y la sacó en 175, fíjate, le ganó más de 60 mil pesos, ¿no? 60 mil, guau. A cada una, y mira, Filipe, que las vendió así, rapidísimo, rapidísimo, porque todo mundo las quería, ay, no, ya. ¿Y dónde está la crisis, George? Ya ves que todo mundo dice, no hay dinero, no hay dinero. Pues la crisis la tenemos tú y yo, porque todos los demás, como si nada, oigan, no, 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 pero esa es una exageración, no la pasan. Ahora, ahora, Jorjito, está muy bonita la bolsa, chiquita, lo que quieras, ¿no? Pero dices, 170 mil pesos, ¿de dónde, caramba, voy a sacar 170 mil? Te aseguro que lo ve Inés Ené, ya de decir, ay, chillen por 170 mil, la mía me costó 4 millones. No decía, porque ahorita ya las ha de estar vendiendo, que no se haga tonta. ¿Crees? Ay, no, Jorjito, yo no creo, eh. La verdad, yo creo que sigue de pachanga, que sigue con sus lujos, que sigue, pues, ¿cuál es el problema si no la encuentran? Ahora resulta que la Interpol no la encuentra, ¿vas a creer eso? No, no la encuentran, ni la van a encontrar. Ajá, ahora ya... Fíjate, la van a encontrar cuando ya se, ya estén paradas y ya se descubra que es inocente, que fue un error. Es cuando la van a, la van a encontrar. Ajá. Ahora resulta que es hija de David Copperfield. No, no inventen, no, aparece y desaparece. Ay, productora casi se ahoga. Salud, productora, salud, salud. La productora casi se ahoga. Ay, no, deja de que casi, deja de que casi se ahoga, no te estornudó en la cara y ni se tapó la boca. Ay, no, 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 no. Parece de los chinos esta. Oigan, estoy buscando la fotografía de la Kim Kardashian. Con, con su, con su bolsón. Con su bolso, pero no la encuentro. Oye, tú, tú así, lo más que has gastado en un bolso, Jorjito, así, pero lo más, más, más que tú digas, esta me gustó y me voy a dar un lujo y ahora sí voy a dar, este, echando chispas en la calle. ¿Cuánto te ha salido una bolsa? Cuatrocientos. No, 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 no. No, yo. O sí, pues. Pero cuatrocientos pesitos o cuatrocientos dólares tú. Cuatrocientos pesitos y todavía la pienso, digo, ay, Dios mío. Y todavía, y todavía regateando ahí en el tianguis, no se hace así, que le van a ganar las pobres señoras. Yo les digo, ay, no, está muy cara, la verdad es que para lo que es, me la rebajo o la dejo. ¿Y de cuáles te gustan? De esos así como carterones del don Alejandro o sí de esas grandototas que parecen costales, como, como cuáles usas tú. Cuando andas de niña, obviamente. Es esta. A ver, pásasela, por favor, Omar, ya la encontramos don Alejandro, que es bien, bien listo. No, esa no es. Ay, ahora. Así, así llegó yo con el, con el morral. No la pasen a fregar, mira. Ay, no, no, no. Pero, ¿cuáles usas? Ya en serio, así cuando, cuando andas de chica, este, niña bien, de polanco, guapísima, entaconada y todo, ¿usa de las grandotas? Una grande, sí, sí, voy a ir a tratar de impresionar al hombre, una grande, así que te cuelgas y que te queda, y que después, cuando, cuando va a pagar, fíjate, cuando llega la cuenta, te pasas el bolsón ahí en las piernas y empiezas así, como a buscar la cartera, arrasca, mientras él saca la cartera y paga. Ay, mira, ahí está la Kardashian. Esta es la, la, esta es la bolsita, hermanita, de 175 mil. Ay, no, la paga. Ay, no, 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 eso parece la lonchera de Dora la Exploradora, que no friegue, no, no. Esa palajuanga, cuando anda Dora la Exploradora, pero no la llegó, ella entera, lo que sabe cada quien, bárbara, 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 mira nomás, mira nomás. Ay, para ella, ¿qué es ese dinero? Ah, pues nada. Nomás el traje, ¿cuánto le costaría? ¿A qué le hacemos? Caramba. No, imagínate. Mira, imagínate yo con ese traje y esa camioneta, no la friegue. Y ese chofer. Lo que sí no sé, es, ¿no se ahogará con la cosa esa ahí todo el tiempo en la cara? Mira, ella se puede estar ahogando, pero con tal de llegar y llamar la atención y quedar espectacular, le vale gorro, se aguanta la ahogada, ya después retirará. Ahora imagínate, se maquilla, ¿no? Así sus labiositos, pues sí, bien guapetona y todo. Se pone esa máscara y al ratito que se la quite, ¿cómo va a quedar? No, bueno, se maquilló, Filipe, nada más le maquillaron los ojos y la boca. ¿Para qué le quieren maquillar más? Pues sí, si no va a ser, pasa desgracia. ¿Esa quién es? Ah, esa es la del chapo, ¿no? A ver, pónganme la cara. A ver, a ver, ¿es Ema Coronel? ¿Es Ema o quién es? ¿No dice quién es? Porque está también la bolsa, tú, o también, ¿es la Kardashian? ¿Esa no es la Kardashian? Parecía, parecía a Ema, ¿verdad? Se parece a Ema Coronel. Sí. Ah, sí, a ver, dice aquí, dice aquí, Kim Kardashian enamorada de esta marca de origen español. Ah, pues con la valenciaga para todos lados. Oye, se parece a Ema Coronel, Filipe. Mucho, muchísimo. Que está tan de moda, pero bueno, en fin, oigan, hermanitas, bueno, pues ya un día tendremos el bolsón, ¿para qué le hacemos saltar, Hugo? Voy a terminar de saludar a la gente que no ha terminado de saludar, tú, Filipe, por eso. Ándale, 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 porque. Rosaura García, gracias, hermanita. Sol Peña también anda por aquí, Gabriela Guerrero, dice que siempre ve las repeticiones y lo hace por el canal de Consalza, dice. Ah, muchas gracias. Dice para que tenga más calón, gracias, hermanita. Este, Maya Mayer, este, también anda por aquí, este, eh, Javier Guzmán, Liz González, este, Andrés Paez, también anda por aquí, Gabriela Guerrero, Denis García, y Teodora Mérida, Teodora Mérida, gracias, José Benito Pérez Saute, también, gracias. Gracias, también por aquí tenemos a Pandita Chely, dice, los amo, mis hermosos, Gigi, Philip, Rosy, y además a todo mundo que se conecta con nosotros, Erika Gómez, dice, Gigi, por favor, dinos cómo te maquillas, porque te ves espectacular, ay, ay, no, no me maquillo, hermanita, así, así soy, así, así despierto, sobre todo, Dios mío, ayer y, ayer y, ayer y, también Ana López, dice, muy, muy, muy agradecida con todos ustedes, porque siempre me hacen el día, Mayra Pérez también, Gram, ay, Dios, Gramsci 68, muchísimas gracias, también está Dora Mora, dice, saludo chicos, buen inicio de semana, Elisa Alegría también, dice, hermana, saludito, Novi Fuentes, popcorn, muchísimas gracias, Alice González, y Julia Vargas también, dice, por favor chicos, hablen de todos los temas del espectáculo, porque eso me encanta, con todo cariño, gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros. Bien chismosota, hermana, oigan, bueno, pues vamos a empezar, porque en el 2022, que ya estamos a días, a días, pues resulta, Filip, que se va a preparar una tremenda boda, tremenda boda, espectacular, dicen, dicen, hasta donde yo tengo entendido, que se va a llevar a cabo en una playa mexicana, no, que se va a llevar a cabo ahí, que va a ser una boda así, muy, muy, ¿cómo le llaman? Como muy, hay, ¿cómo decirlo? Exclusiva. Sí, pero, pero no llena de cosas, o sea, como, como. Minimalistas. Como minimalistas de cuenta, así como. Entre más, entre menos más, dicen, ¿no? Entre menos más, que vaya, que vaya con muy poquitas cosas, pero de muy buen gusto, muy, muy bien elegido todo, una vista espectacular, el lugar divino, este, los novios guapísimos, y toda la cosa, bueno, y el suegro ni se diga, que va a llegar guapísimo también a la boda, porque resulta que en el dos mil veintidós, se casa Janik Strickler, que es el hijo de René Strickler, este actor que, que todos conocemos, mira, está bien guapetón el hijo, este, de René, que se llama Janik, pero el, el novio está mejor, tú, Filip. Ah, es novio. Es novio, oye, qué padre, qué buena onda. Y fíjate que resulta que hace unos días, pues hubo un cumpleaños, no estaban de cumpleaños festejando, había, se hicieron una taquiza, los globos, este, los mariachis, todo, todo así bien padre, y resulta que ahí llegó el novio, tú, Filip, y que le entregue la anillazo, mmm. Ay, qué buena onda. Miren, aquí, aquí se publicaron luego, luego en su, en su Instagram, él es el novio, el novio se llama Mike. Hugo Mejuto. No es cierto, Manuel, no Mike, Manuel Alonso se llama. Pero no es el novio Hugo Mejuto. Ay, no, tu Filip ni se parece a Hugo Mejuto, ya quisiera el otro también. Ay, claro, claro que se parece a Hugo Mejuto, y hasta con la camisa abierta que usan, con su cadenita de, de, de la primera comunión, sí, sí, este está mejor, y es macho, además, miren, pónganmelo otra vez, a Manuel Alonso, que está bien guapo. Y el Hugo Mejuto, ¿no? Ay, la otra. ¿Qué dices? Este es bien, este es bien macho, dices. Híjole. Ay, saludos, Hugo Mejuto, nos está metiendo en pleito esta, también botijona. Oye, no, pero fíjate, en esta, en esta otra foto, se parece a Carlos Ponce, cómo le va cambiando de acuerdo a la foto, ahí se ponen. De acuerdo a la luz, es que le está dando la luz, este, que lo usaron en blanco y negro, pues se ve diferente. Pero fíjate, Philip, que René Stricle, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Que, 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 que René no estaba el día que, como esta fiesta, es donde le entregó el anillo, el novio, no estaba, sino que se dio cuenta, hasta que su hijo, pues sube a sus historias. Publicó. A la foto, con el anillo, porque en una de las fotos, se está enseñando así el anillo, ¿no? Y pues están anunciando que se casan. Bueno, pues, ¿sabes qué contestó René Stricle a su hijo, en la publicación? Ay, no sé. En tres palabras, le dijo todo. En tres palabras, así de sencillito. René Stricle le puso, te amo mi amor. Así, te amo mi amor, fue todo lo que le dijo. Mira, Philip, qué padre. ¿Qué, qué más quieres que un papá como René Stricle? Que a él le vale gorro, mientras esté contento su hijo, mientras, este, lo traten bien, mientras la otra persona también sea buena, a él le vale gorro, si es hombre, mujer, o lo que sea, no le importa, ¿no? Entonces, así deberían de actuar todos. Claro, y yo creo que me felice a su hijo, ¿no? Por eso también ha de decir, mira hijo, mientras tú estés a gusto, date, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? Pues ya estamos ya en el 2022. ¿De qué nos venimos a asustar ahorita, Jorgito? Pero desafortunadamente, todavía mucha gente trae sus rollos ahí atorados, ¿eh? Mucha gente está así como que, ay, no, que no, no, no faltan las inventadas, pero no importa que aunque anden ahí, quejándose, no importa. Jorgito Mejuto, tú con tu novio, sé feliz, no pasa nada, tú, tú, tú. Ahora, ¿qué tiene que ver Hugo Mejuto aquí? ¿Qué se parece al novio? No te estoy, no te estoy diciendo. No se parece, no. Qué feo. Lelo, hubo. Se llama Manuel Alonso, el novio. Ah, mira, ya se ve bien diferente. Mira, ahí es otro. Pues de repente como que no le beneficia la luz, pero está bien guapo, como chicos, no. Acá estaba más, 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 este, como más joven, este, eh, Jani. Ajá, el hijo de. Pero, pero ahorita que ya están, ya se ven como, como de la misma edad, se ven muy guapetones los dos, ya son bonita pareja, y la boda. Felicidades. Fíjate que, que yo conocí a René Strickler, bueno, yo ya lo conozco, bueno, ya sabía quién era, pero así físicamente en persona y todo el rollo. Lo conocí cuando se hizo la telenovela esta de Patito, Patito, ¿cómo se llamaba? Ah, claro, de Atrévete a Soñar. Sí, él era el papá, ¿verdad? Esposo de. Salía del papá. Sí, claro. De la, de pareja de la otra señora que salía ahí en la telenovela, que era la conflictiva, ¿no? ¿Para qué le hacíamos saltar, Hugo? Y mira, él siempre tranquilito, por allá había escándalo y pleito y todo, ay, él tranquilo, él no, no había nada que lo molestara, él salía, grababa, hacía lo que tenía que hacer, se regresaba y punto. Nunca anduvo en conflicto, nunca, así le dijeran lo que le dijeran, él tranquilito, como que mira, ha de decir, los pleitos son para otros, no para mí. Bien a gusto, me cayó muy bien, así que este, y aparte muy guapetón también, don René. Y galanzón, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, pues ahí nomás les contamos, hermanitas, pero cambiando de tema, fíjate, Filipe, hablando de guapos y de guapas, ¿cuántas veces hemos dicho? Ahora que quieres saber de mí, a ver, pregúntame, yo te contesto. le dije guapos y guapas, no panzones y panzonas, bien trudos y bien trudas. Este, oye, Filipe, no, no cae en duda, que mira, el que tiene dinerito, puede verse guapísimo, guapísima, ¿eh? No, no, no puedes cambiarte, pero. Como yo ahorita, Jorjito, como hace calor y todo, pues yo mira, me pongo mi cobijita en mis rodillitas, para que no se me enfríen, y así me pongo, y ya de todas maneras, pues la elegancia no se pierde, finalmente no se ve. hace frío, Filipe, ¿cuál calor? Por eso dije frío, no, 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 hace frío, y mira, yo me pongo así en mi cobijita, ya me enredo, así en mis rodillitas, y ya, pero la elegancia no se pierde, esa sigue intacta, pero pues hay que saber. Estoy hablando de belleza, no de elegancia, ay, no, el Filipe anda todo hecho bolas, que cuando tienes dinero, te puedes cambiar la cara, el cuerpo, y todo lo que te... Ah, sí, también, sí, 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 definitivo. Oye, y me estaban contando, bueno, ya ves, ya ves que estábamos viendo el otro de unas fotos de Belinda, ¿no? Ah, sí. Que pensábamos era ella, y era una... Y dónde están las rubias. Dónde están las rubias, imagínense, pero resulta que me estaban contando, oye, que lleva 19 cirugías tú, Filipe, para verse así, ya ves que siempre decimos, es espectacular, qué cara, ¿no? Que, que porte, bueno, el porte ya no, no te lo pueden operar, el porte lo debes de traer. Y a Belinda. Ay, no la friaguen. Pero, pero que desde niña, ¿te acuerdas que de niña era otra? O sea, a la que vemos ahora, no me refiero. O sea, pues no, o sea, si tú veías a esa niña, decías de grande, no va a estar como está ahorita Belinda. Pues, ¿cómo va a estar? Pues si empezó con las cirugías desde chiquita, que 19 ya lleva, más las que se acumulen estas navidades. ¿Quién sabe cuántas se vayan a acumular? Ahora, imagínate, si Belinda tiene 19, pues ¿cuántas tendrá doña Lin May tú? No, deja de Lin May, ni en el conde. Ay, no la friaguen. Mira, Philip de chiquilla, ya que ha llevado como 15. No, 15 años, 15 cirugías. O sea, era cachetoncita la Beli, pero pues así se hubiera quedado, pues ¿cuál es el problema? Ay, no se va a llamar. Los chiquitos se los podrían quitar con la esa de, ¿cómo le llaman lo de aquí? Lo del bichat, las bolsas. Bechum, bechum, quichum, ¿cómo le llaman? Bichat, las bolsas de bichat. Ah, esa cosa, pues sí se las quitaron, mira, ahí se ve que ya no tiene. No, ya no tiene. Oye, Jorge, pero que dicen que esa operación no es para todo mundo, ¿eh? Porque luego si te las quitas, se te queda la cara así chueca, de un lado baja más que del otro, se te queda así, y entonces que tienen que hacerte un estudio muy preciso para saber si eres candidato o no, que no todo mundo, no es nada más de que vayas y ya te las arranquen y ya. No, si a ti, si a ti te las quieren quitar, te van a sacar como si fueran bolsas de, de, de la despensa. De la, no, 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 no olvídate, oye, no, 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 no es mentira, pero hasta pesan los cachetes cuando es uno cachetón. Sí, sí, claro, mira, mira, ahí es otra. No, no, ve la nariz. Hubo un tiempo que ya ni se le reconocía, o sea, se veía guapa, pero se veía muy diferente, y ya después como que le dieron otra vez su arregladita ya, mira, pómulos, nariz, mentón, no, ya hasta parece de estas monografías que comprábamos de las partes del cuerpo. Ahora, a ver, Joriquito. Me da una monografía de las cirugías de Belinda. No te encanta. Pero a ver, siendo sinceros, mira, mira, ve que es otra, ahí se parece a Ana Cerradilla. Oye, sí, andale, Ana Cerradilla. Ana Cerradilla. Si tuvieras el dinero que, que, que tiene Belinda, ¿no llevarías diecinueve cirugías? Ay, no tantas, no, como para que no, o sea, que eres ni que me fueran a reconstruir. Mira, de entrada, el, el tijeretazo de entrada. Bueno, luego, mira, le, le hicieron el abdomen que no se haga, si, si, ni hace, este, ¿cómo se llaman? Estas, ¿cómo se llaman? Pilates abdominales. No, abdominales. Dicen que nunca he hecho un abdomen. Mira, ¿cómo tiene de marcado? Ay, no, Belinda, no la friegues, ¿qué? No, pero yo, porque hago abdominales diario, pero las que no hacen, sí, Filip, ya hago abdominales, y luego hago de este que va así, para marcar cintura. Hasta que me duelen los huesos, o sea, me paro. No, 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 de veras. ya te hubieras quitado, te hubieras quitado dos costillas, te hubieras vuelto a respingar la nariz, te hubieras quitado, este, te hubieras hecho pómulos. Chelelo, bobo, ¿cómo me voy a volver a respingar? Yo no me respingué nada. Ay, ay, cuando ya saliera aquí en la playa, ay, hermanas, ay, me hablaban para desayunar o para comer. Luego, en lo que te quitan, en lo que te quitan tus dos, tus otros dos tobillos que tienes de sobra. Eso sí me lo tienen que operar. Ah, imagínate, luego los espolones, los espolones, los ojos de pescado. le pusieron, yo creo. Ah, la pesada de cada quien quedó, hecha mano, la verdad, sí. Ahí sí, ni qué. Oye, me da, mejor, me da otras dos monografías, pero las que vienen actualizadas, las cirugías de Belinda. Mira. Mira. Te diré que el antes tampoco es que se viera nada mal, ¿eh? No. De chiquita sí, no estaba bonita, la mera verdad no estaba bonita. ¿Eh? No le hagamos también al Tarugosa de Tora. Mira, ahí estoy en Belinda. A ver, cántale. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito dando brinquitos. Zapito, zapito. Ay, no, me parezco a mi prima la Normanelli. No la friegue. Bueno, ¿de quién más tenemos de las cirugías? Oigan, porque por ahí había una de Angelique Oyer. Oye, Angelique, era otra, Filipe. Así. Lo que es que uno se acostumbra a ver a las personas, ¿no? Mira, Filipe. No es cierto. Ay, no, 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 ahí parece mi parienta la jariola. Oye, Jorjito, si yo me pongo en esa pose, me resaltan más. En serio, en buena onda, sí. No tenía nada. Mira ahí. Mira. Digo, no era fea, pero ya cuando hizo Teresa, bueno, otra cosa, ¿cómo se llamó la telenovela? Rubí, ¿no? Rubí. No, Rubí. Era otra cosa, otra cosa mariposa. Mira, ahí sí ya se ve conformita. Por paso, Bubi, ya toda la cosa. Oiga, también me da una monografía de Angelique Oyer. Y fíjate, uno pensaría que así como las veces en las telenovelas, así fueron siempre, ¿no? Que desde chiquitas fueron como esculpidas por los dioses. Pues sí, pues también acuérdate Salma Hayek como era cuando hizo Teresa. Y ahora la ves, ahorita es espectacular, pero cuando hizo Teresa. Es irreconocible. Traía a los chinos de mi tía Juana, así del uno, mira, así, como don Alejandro. Sí. Cuando tenía 20 años. Oye, sí. Pero, pero fíjate. Cuando me presentaron al don Alejandro, Filipe, le dije, ay, mucho gusto, Salma. Teresa, le dije. No seas payaso tú. No, pero, Salmita, ahorita se ve jovencita, se ve de buen cuerpo, el cabello padrísimo que tiene, el ácido bonito, y en aquel momento, yo no sé por qué en Teresa la pusieron así, se veía hasta con más años, la vistieron diferente, no sé, se veía rara. Pues era la época, Filipe, ya era lo que se ocupaba en aquellos años. A ver, no hay gente. Miren, 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 de una a otra, y acá en la otra, ¿cuál fue el que le doy la fuerza? O con este. Rafael Rojas, si quieres el otro tú. Rafael Rojas. Quién sabe, adiós. Creo que era un argentino o algo así. ya tienes al lado, no sé, ya a un lado. Diga, pero sí estaba este, estaba, estaba guapa, siempre fue guapa, pero esta está mucho mejor. Lo que sí creo que le exageró en las boobies, ahora ya las trae enormes, enormes. Pero dice que porque fue por la menopausia, dice, ay no, ya tiene más, ya tiene más boobie que, 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 que pierna. No, 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 pero sabes por qué, sabes por qué está bien, porque, porque mira, Sanita, está chaparrita, chaparrita, cuando andaba con Luis Miguel, ve que guapísima, y Luis Miguel, qué guapo también, ay no, con Chucho Gallegos, quiten esa, esa que tiene que ver, no la frieguen. Ay no, ¿por qué te metes con él? A mí me encanta. A ver, estamos viendo unas cosas y me ponen otras, que, que veas de modo. pero, pero yo, yo a mí me cae muy bien Don Chucho Gallegos, porque canta, ey güera, por eso me gusta mucho el trabajo. Cántate, vuelva a ver. Oye, y Fer de Mana, ¿qué tal, Filip? Hola, frieguen, bueno ya Fer, no, no, mira, mira cómo se pasa desde, oye Fer, no, no era feo, no era feo, así como, como, era a punto ya, que le hubieran puesto un poquitito de, para las arruguitas de aquí, de aquí, ay que yo también ya tengo que ir en menta, ya luego si, no, sí. Oye, yo, yo creo, yo creo que tanto, tanto. Nada, nada más, nada más, poquito botox, ay no, ay no, no, mira, tu filipobre. Pues, pues mira, no sé, yo, yo, yo siempre siento que lo, que los hombres como que debemos, pues dejarnos llevar como somos. No, no, si se pueden dar su arregladita, si, si se pueden dar su arregladita, mira ahí, qué bien se veía, Fer, con su pelazo, y tuvo su bar, ay mira, ya, hasta la barba se la quitaron, tú, Filip, mira. es que se la han de ver depilado con láser, y nomás le dejaron así como el, como de esos bigotes de hace años, así. Nada más déjeme convocar, sin plaza, así que ya no lo voy a ocupar todo, le dijo. Mira, mira, ahí está. ¿Cuál es Fer? Di que no son igualitos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti mi respeto, señora, señora, señora. Ay no. Ahora, ahora, Jorjito, para, para el, para el 10 de mayo, ya no le pidan la denida de señora, señora, ya pídanle rayando el sol o algo así, mira. Ve nomás. Ay, pero qué gana. Pues le pasó lo mismo a Caguachi, ¿no te acuerdas de Caguachi? Tuvo su tiempo en que se veía rete bien, Filip, y aparte como estaba boxeando, tenía los brazos. Según él, ¿no? Así bien fuertote. O según él, no, sí, sí le echaba. Mira, ahí se veía, estaba bien. Cuando era hasta aquí. Cuando entabas con Ana Bárbara, ¿no? Con Ana Bárbara. boxeador. Sí, se veía. Y aparte ya, que tenía mucho dinero, decían, ¿te acuerdas? Que tenía los animales exóticos. Mira, ahí. Mira, acá, ay no, no del primer lado, mejor. Pero ya en medio, miren cómo quedó el pobre. Y te acuerdas que hasta se puso los ojos blancos, o quién sé cómo se los puso. Ay, sí, 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 pero aparte se ponen, unos implantes aquí, que ya les divide así como, como bubis, o sea, realmente ya no se ven ni siquiera como, como, como pectorales de hombres. Mira, ahí se veía re bien, ahí sí me lo andaba, ay no, en la otra. Ay no, porque hizo eso. ¿Qué le hicieron, Filip? ¿Qué le hicieron? ¿A dónde vas? Ahora, ahora tú dijeras, Filip, nos lo fuimos a hacer tú y yo, que no tenemos ni quinto, bueno, dices, pues, copa, donde nos alcanzó, y por eso nos dejaron así, pero ellos, que hablaban de tanto dinero, mira, ahí se, arre bueno, que hablaban de tanto dinero, y todo, y, o sea, sí, pero me refiero, escoges un buen cirujano en cualquier parte del mundo, ¿no? Que te garantiza que vas a quedar mejor que como estabas, está padre, como el tema Lucero, Salma, que están, Salía, que están mejor que de jóvenes, están mejor. ¿Yolanda? Oye, Yolanda, con todo lo que se hizo. Yolanda no le hicieron cirugía, de nada. Fíjate. Todo es tratamiento, quién sé qué le llaman, dice ella, que no le, no le jalaron, dice que, que le pusieron algo de más, algo que no tenía. Ay, Dios mío. No, bueno. No tenía ni malón, ¿verdad? Ay, yo alcancé a ver. ¿Yolanda? No, Caguachi. Ah, ay, bueno, Yolanda lo mejor, ya le pusieron. No lo sé. Mira, qué brazotes, qué pechote, mira. Pues medio pando, pero estaba bueno lo que sabe cada quien. Ay, mi hermanito, pero ya. Bueno, la Guzmán, ¿cómo quedó también? Ay, Jorjito, sí, y el reclamo de todo el mundo, pues no que iba a ser eternamente bella, pues cuándo. Eternamente bella, bella. No, 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 pues no nos cumplió, cuál, si se nos puso peor la cua, mira, Filip. no, miren, esta no es monografía, monografía, biografía. Pero, pero, pero ve lo bonita que era, George, mira nada más. ¿Qué tanto dice? A ver, vamos a leerle, a ver, qué arreglos tuvo, primero, levantamiento de frente, ¿para qué te levantas la frente? Eso que, elevación de cejas, ay, eso con una, con un tatuaje ya, cirugía de párpados, ay, pues se las dejaron peor, ay, qué bueno, tú necesitas todas estas que estoy mencionando, aumento de mejillas, múltiple cirugía de nariz, mira si la tenía bien bonita, Filip, bien bonita, bolsas de bichat, ay, no, también le quitaron las, pero le quitan, digo, le ponen mugreros, a ver, no, pero se las quitaron y se las regresaron, otra vez, como para aquí, pero peor, aumentadas, aumento de mentón, para que si su mentón estaba bonito, mira, sí, lo otro, lo otro ya es inventada, este, carillas dentales, bueno, pues quién sé cómo le quedan, y aumento de labios, los labios, los labios, oye, vele la cara, los ojos que tenía la mujer, la ceja, ay, no, pues nada más le tenían que dar re toquito para seguirla viendo joven, pero, ay, no, eso ya, eso házmelo a mí que estoy bien de la fregada, pero una así, una mujer así, bueno, si Alejandra quedó así con sus tratamientos, ¿cómo vas a quedar tú? Chalelo, oigan, pues ahí está, todos los que nomás han gastado, han tirado su dinero, porque además, o sea, lo mencionamos así como así, pero en dinero, ¿cuánto será tú, Filip? No, Jorjito, y aparte, pues tú crees que les cobran dos pesos, mira nomás, es que de verdad era tan bonita Alejandra, tan bonita, pues era, era Silvia Pinal, era Silvia Pinal, este, y el cuerpazo, mi Jurt, o sea, Alejandra, que también se lo desgració, siempre tuvo bonitas piernas, y aparte, pues estaba, 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 estaba pompona, todo estaba en su lugar, y chaparrita cuerpo de uva, dirían, mira, y tú, ahí es Michael Jackson, no la pasen a fregar, pobrecita, también se hizo los glúteos, y, pues sí, lo de los glúteos, que por eso digo que se pasó a desgraciar el cuerpo, si estaba pompona, y, pero en esa edad, pero, pero aparte de todo, mira, es el gasto, ¿no? Porque gastaron mucho dinero, esa parte, Jorgito, el, el tiempo que les lleva las cirugías, pero el dolor físico, porque Alejandra, ya ves cuánto tiempo se la pasó en el doctor, y operación, tras operación, tras operación, y luego para quedar de esta manera, dices, no lo vale, realmente, pues no, pues no, pero quién sabe por qué hizo todo eso, pero en fin, oigan hermanitas, bueno, pues vamos a cambiar de tema, y resulta, que fíjense nada más, les dijimos que viene un nuevo libro, ¿no? Un nuevo libro que en el 2022, otra vez va a sacudir, porque va a hablar de, bueno, les adelanto, Philip, va a hablar del catálogo, del prosticatálogo de Televisa, que tanto se ha mencionado, ¿te acuerdas? Desde que lo mencionó, que ahí del castillo, que, que después lo mencionaron otras familias, famosas, pero otras salieron a decir, no sé ni de qué hablan, yo nunca supe, ay, yo nunca me enteré, ay, ay, sí, chiquitazo, bueno, que en el prosticatálogo, no solamente era el tema de mujeres, Philip, también hombres estaban incluidos, hombres de aquellos años, que ya saben, bien musculosos, bien guapos, los protagonistas de telenovelas de aquellos años, y así, entonces, bueno, que de eso también va a hablar, pero resulta, Philip, que este libro, se va a llamar, mira que lo apunté, lo negro y blanco de la farándula, me gusta el título, me gusta el título, lo negro y blanco, porque así, al final, pues como cualquier otro negocio, tiene ambas caras, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, te da como el morbo, ¿qué va a decir, no? De lo bueno y de lo malo, claro. Para que le gustan las cosas buenas, y para que le gustan las cosas malas, mira, ahí está el prosticatálogo, donde ya estamos a ver varias fotos. Ya lo encontró el Omar, mira, creo que ahí está Luz Helena, ¿no? Luz Helena, ¿verdad? Yo alcancé a ver a Luz Helena. Ay, Isabela Camila, ahí ya aparece tú, Philip. Ahí está, yo no la veo tú. Ahí, ahí en medio del lado izquierdo. Ay, es que no le leo. Amaranta. Ay, te veía. Ah, no, Amaranta. Amaranta, Luis era de Azteca. Amairani, ¿te acuerdas de Amairani? Qué bonita era. Amairani era una muchachita de aquellas telenovelas de muchachitas, y de esas, de esa edad, pero tenía una cara tan bonita, esa muchachita, era como una, como una muñequita, haz de cuenta. Amairani, que después ya se desapareció, quién sabe por qué, pero bueno, entonces resulta, hermanitas, que fíjense nada más. Este libro lo va, dicen que ya lo está escribiendo, que de hecho ya más bien ya hasta lo terminó, ya nada más falta de editarse y toda la cosa, lo, lo escribió Humberto Navarro, ¿no? Que ustedes se preguntarán, habrá quien diga, ¿y quién era Humberto Navarro? ¿Quién es Humberto Navarro? Humberto Navarro fue productor exitosísimo, ¿no? Exitosísimo en Televisa de los ochentas, desde los setentas, setentas, ochentas, por ahí. Y musical también, ¿eh? Era productor musical. Ajá, también, y que se hacían los programas estos de Chiquilladas, este, mi secretaria, la carabina de Ambrosio, ¿no? Bueno, como de sus, de sus grandes éxitos, mira, él es Humberto Navarro. Ya la carabina de Ambrosio, ¿de qué hablas, Jorgito? De, de uno de los programas. Pues los tres, Philip, Chiquilladas, exitosos de los ochentas. Sí, Chiquilladas fue una, bueno, tan exitoso, que ahí vemos ahorita una Lucero, por ejemplo, ¿no? a Jimmy Hoffman, haciendo escándalo, para allá anda. Y, no, a este, ¿cómo se llamaba el otro? Al, a Alex Inpec, Carlos Espegel, a todos los que estaban, bueno, los que no siguieron, fue porque ya no les gustó el mundo del espectáculo, pero, pero de ahí salió mucho talento, y era muy bueno el programa, y era de puro chamaquillo, ¿no? Que, que aparte era bien divertido. Entonces, este, Chiquilladas, ¿no? Mi secretaria, eran programas que pasaban en la, la noche, pero también estaba, era muy divertido con doña Lupita Lara, me encantaba de mi secretaria. Pompín Iglesias. Pompín, y, y también Begoña Palacio, ¿te acuerdas de Begoña? ¿Qué hacía Begoña? Que era la que se la pasaba comiendo. Ah, claro, Sus comidas, estaban platicando de una cosa, y ella sacaba sus comidas. Sus tortas. Bien divertida, bueno, y la carabina de Ambrosio, que obviamente fue un programa, un programa muy importante de la época, este, que conducía César Costa. Mira, ahí está mi secretaria, tú, Filipe. Ahí, ahí está, este, mira, ahí está Begoña, de los chinos. Ay, mira. Ay, la, la pelangocha, mira, ahí está la pelangocha, que también salía ahí. Sí, claro. Ay, ¿cómo se llamaba la otra señora? César, no me acuerdo. César Bono salía también ahí, en. Pero la otra señora, la que salía como de la secretaria, mira, la que salía de la izquierda. Judy, Judy, ¿no? Judy, Judy, Judy Ponte. Judy, claro, era, era, era la correctita, según ella, ¿no? Sí, muy padre. Bueno, pues este señor, mira, este no, este no es Humberto Navarro, este se llama. Ese es Moisés Suárez. Moisés Suárez, que después ya hizo el personaje de La Pájara Peggy. Sí que sí. Que también se pasó de listito. Ahorita les vamos a contar. Porque resulta que este libro de lo blanco y lo negro de la farándula de Humberto Navarro, que está próximo a salir, según nos, nos, nos comentaron. Resulta que, que, que este señor, además de ser un gran, gran productor de, de aquello, de aquellas décadas, también fue jefe de contenidos, ahí, directivo de, de contenidos, ahí en Televisa, Philip, por lo mismo que, que pues sabía hacerlo su trabajo, ¿no? Dicen que generaba, Philip, a, a, en, en ganancias con estos programas, alrededor de ochocientos millones de dólares al año, este señor para Televisa. Imagínate nada más. Ochocientos millones de dólares. Bueno. Y si es creíble, Jorgito, si es creíble, porque en aquel momento, ¿qué competencia tenía Televisa? Era cuando Televisa era, uf, o lo veías o lo veías, no había de otra, ¿no? A menos, a menos que tuvieras para tu antena parabólica, y contrataras programas de otros, de otros países. Si no, era Televisa o Televisa, porque Azteca, en aquel momento, que era Imevision o Canal 13, era como lo que hoy es Canal 11. Nadie, nadie lo veía. Nadie lo veía. Ni nada. Pero además, independientemente a que no tenían competencia, la realidad es que estaban bien hechos los dos contenidos. O sea, tenían de todo, eran divertidos, este, eran novedosos, tenían buen, buen elenco. Estaba en la carabina de Ambrosio también Chabelo, por ejemplo, ¿no? Que te acuerdas que, que, que salía ahí en las piernas de César Costa, este, estaba en la escuela, doña esta, ¿cómo se llama? Gina Montes. Gina Montes, la que bailaba. Sí, sí, sí. El mago, el mago. El Beto, el boticario. El Beto, el boticario. Que también era muy chistoso. Chimpumpan, tortillas, papas, ¿cómo decían? El otro, el boticario. En fin, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, el Simpatías. Alejandro Sárez, el Simpatías. El Simpatías. Estaba también. Que de conductores fueron varios, Jorgito? De conductores estuvo también Gualberto Castro, ¿te acuerdas? Estuvo Gualberto, estuvo por ahí, Fito Girón. ¿Tú te acuerdas de Fito Girón? Jorgito. ¿Te acuerdas cómo, cómo según él bailaba y también le hacía? Fito Girón. ¿Cómo tú? No, es que te acuerdas que bailaba. No, la fría, el Silipus bailado. Pero Fito Girón también el, el programa que tuvo de animales, ¿te acuerdas? Ay, claro. Se sacaba animales exóticos de, sí, y borotas y no sé qué. Estaba bien bueno. La Isabel Gina, ¿quién es este? Es Fito, ¿no? Es Fito Girón. Es Fito. Sí, claro. Sí, 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 Ahí la otra chichona, ¿quién será? Tú que nomás le veo los pelos. Ay, no, Dios mío. Es una muñeca, creo. Pero ve nomás el mujerón de Gina Montes. Ve nomás. Gina Montes era espectacular. Bueno, pues entonces Humberto Navarro, volviendo al tema del libro, resulta que va a contar todos los secretos que se vivieron en aquellos años, ¿no, Filipe? O sea, todo lo que pasaba. Fíjate que va a empezar por contar la historia de la pájarapella y sí que sí, ¿no? Ah, porque él era esposo de Lila Deneken, que en aquellos años Lila Deneken era la número uno, 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 sí. Por cobardía huí de ti y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz. Esa es Lila Deneken, para quien no sepa, bueno, la número uno, 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 y hacía temporadas en el patio, George, que el patio era, y sacaban sus vestidos bien brillosotes, ¿verdad? Sí, era el número uno del patio, Y ahí llenaba, y llenaba, y llenaba Lila Deneken, era de las mejorcitas, bonito cuerpo, y bonita cara de Lila Deneken. Y entonces, mira, y era cuando la anunciaban, mira, la Lila, espectacular, bueno, pues entonces resulta que Lila y Humberto Navarro se van de vacaciones a Nueva York, ¿no? entonces andan en Nueva York, muy a gusto, para eso venía Halloween o Día de Muertos, y entonces se le ocurre a Lila que empiecen a comprar allá sus disfraces para ahora que lleguen a México, pues tengan disfraces diferentes a los de todo mundo acá, y entonces andan busque y busque disfraces y todo, y dicen que Humberto Navarro de repente ve por ahí colgada una máscara de una pájara amarilla con una zanahoria en la boca. De nariz. Con una zanahoria de nariz, dice. Y entonces, este, que pues le gustó, se le hizo chistosa y la agarra y se la trae, ¿no? Dijo, ay, yo me voy a disfrazar de pájara. Bueno, pues ahí vienen, y ya que, y que estaba acá en México, tú, Fili, pues como siempre estaba ideando cosas que se le ocurre y que dice, ay, esto podría funcionar para un personaje, este pájara, ¿no? Y entonces se empezó a idear y cómo hablaría esta pájara, y qué diría esta pájara, y cómo se vea, y ya se le ocurre todo, y entonces manda al departamento de vestuario de Televisa a hacer un, 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 ¿cómo se llama? Pues un disfraz de acuerdo a esa, a esa máscara, ¿no? Ya la, ya la botarga que completara la máscara. Exacto, que mira, la máscara, si la ves y te la imaginas ahí colgada, nomás estaba chistosa, ¿eh? Llena de pelos. Y ya entonces este, le hicieron el, el, el trajecito con su, con su delantal y ya sabes, ¿no? Muy sexy la pájara pegue. Y entonces ya la, que la empezó a hacer él, él era el que decía, sí que sí, a la una, a la una, a la dos, 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 y así, y que un día tú, Filip, que eso lo va a contar en el libro con más detalle, pero que un día, Filip, que de repente estaba, a la una, a la dos, a la dos, sí que sí, y estaba así cuando suena el teléfono del foro, y entonces ya, ay, sí señor, no señor, sí señor, permítame señor, y que corren tú, Filip, Humberto, Humberto, tú pegi, pegi, pájara pegi, ven, ven, y el, ya que sí, ya que sí, ya que sí, ya que sí, pues que en esto tú, que el que igual, y que lo sacan tú de donde estaba haciendo sus ridiculeces, que te hablan por teléfono, ¿quién me habla? Y que se espantó, dijo, hay algo de mi familia, algo pasaría en la casa, ¿no? Como para que me estén correteando así, no, Filip, que resulta que no era este Azcárraga Milmo. Ándale, que le habló al foro, porque, porque ya ves que dicen que Azcárraga Milmo siempre tenía puesta la televisión para ver cómo estaba saliendo el en vivo, ¿no? Y entonces que le, que le marcó, y que le dijo, óyeme tú pájara chingada, y el otro, a sus órdenes mi general, no, 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 ni eres cantifla, ni eres pájara, ni nada, oye, tú eres el jefe de aquí, de entretenimiento, de que le dices a cómo te atreves a andar haciendo esas ridiculeces. El ejecutivo, George, imagínate. Él todavía traía la, la, la zanahoria puesta que hasta se ella, ¿cómo dice? ¿cómo dice? Dime que le pegó una gritónis a tu fili bien fea. No, no, y tenía razón, pues oye, pues él tenía que marcar. ¿Qué tiene que ver? Pues una cosa, pues iba tempranito, grababa sus participaciones, luego ya se ponía el traje y ya iba a hacer otra cosa. Pues sí, pero, pero ojalá, ojalá también don Humberto nos cuente de dónde salió toda la inspiración y por qué se ponía así de repente tan, porque ya ves que dicen, Jorjito, dicen también que le entraba sabrosísimo a algunas cuestiones, entonces, pues a lo mejor era lo que no le gustaba. Tú y tú ya vas a sacar otros trapitos. Estamos ahorita con las cosas muy lindas de la página. Eso, eso lo contó, lo contó Yuri en su película biográfica. Ay, bueno, Yuri contaba todo, pero lo que no le afectara a ella, ni se confía. Bueno, obviamente. Yo me conté más en Humberto Navarro. No, no te acuerdas que dice que la maltrataba bien feo, a ver si también lo cuenta Humberto, o nos da su versión, por lo menos, pues por lo menos para saber, ¿no? O si topa anda, aún no anda, y ya queremos. Ay, no, 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 no le creo nada a ya, Yuri. Bueno, y entonces, Felipe le dijo, ya dejas eso de trajecillo de pájara, qué pájara, ni qué, mis nailos, te me vienes a la oficina, ya te portas como Dios manda, órale, a trabajar. Y ya se fue el otro, ¿no? Y entonces dijo, ay, ¿ora qué hago? Ya mañana no puedo ser. ¡A la una! Dicen que estaba en su oficina y decía, ¡A la güey! ¡A la tú! ¡A la güey! Ay, no señora, ya controlese, que ahorita ya no está en pájara, ahorita ya es ejecutivo. Y entonces así, ¿no? Bueno, pues que entonces, ¿qué resulta que se pone a buscar? ¿Ahora quién? A ver, hazme, ¡A la güey! ¡A la tú! Y ahí tenías gente haciendo, ¿no? Pues nadie, tú, Felipe, pues si no son enchiladas. Claro. Y entonces así, hasta que llega este señor Moisés Suárez, ¿no? Y a ver tú, hazle, y ya le hizo, ¡Ay no, pues a ti sí te sale! A ver, otra vez, y otra vez, y así sí le sale. Que es talentoso el Moisés Suárez, eso también hay que decirlo, y muy, muy, muy talentoso como actor. Acuérdate, acuérdate que salía también de Don Cecilio. Ah, bueno, esa es otra cosa, pero salía de Don Cecilio también ahí con la chimoltrufia, ¿te acuerdas? Ay, nadie me acuerdo de su participación, la mera verdad, yo me acuerdo de la chimoltrufia, pero entonces, hermanitas, que le dan el trabajo, ¿no? Ahora vas a ser tú la pájarapegi, y la verdad es que nadie nos dimos cuenta de ese cambio, pues todo el tiempo veíamos a la pájarapegi, ¿no? Tú, Felipe, alaguan, alatruf, y bueno, pues que resulta que según lo que va a contar ahí Humberto Suárez, Humberto Navarro, Humberto Navarro, es que este señor Suárez, resulta que ya cuando, cuando te usa, tiene el personaje dominado, y que ya él era quien oficialmente lo hacía, pues que no se fue y registró el personaje a su nombre, tú, Felipe. Pues aplicó el chilindrazo, mi George. Como la chilindrina. Ajá. Exacto. aplicó el chilindrazo y pues vámonos a registrar el nombre. Esas son fregaderas, y que no le avisó a nadie ni nada, él fue y registró, pues ni modo, yo lo hago, yo es mi personaje, oye, no, 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 te dieron la oportunidad de hacer un personaje creado por otras personas, esa es la realidad. Ahora, fíjate, Jorgito, es un personaje que quedó tan, tan, tan clavado en la, en la mente de muchos y de muchas generaciones, que te imaginas tú cuántas fiestas privadas, cuántos eventos, cuántas cosas, sin tener que pagar los, los derechos o las regalías, porque el personaje ya era de él, no hombre, el señor pudo haber hecho una fortuna solamente con ese personaje, una fortuna, si lo hizo, no, bueno, ya ese es otro boleto, pero de que le pertenece a él, y ahora cualquiera que quiera ser el personaje, no se vale, no se vale, tiene que pagarle, no, no se vale, no, por supuesto que no, bueno, pues entonces ya, ya después se enteraron, y hubo tremendo escándalo, y entonces, este, yo, fíjate que no sé cómo haya quedado la situación, ahí, porque después decidieron quitar al personaje, y que, y que entonces Televisa, lo que hizo fue hacer muñequitos de peluche, de la pájara Peggy, para, para mejor venderlos a, a nivel este, nacional e internacional, pero nunca salieron, esa era la idea, y nunca salieron, y se quedaron montones de peluches, ahí guardados en la oficina, donde están las cajas, ay, si ahorita los, los sacaran, ahorita ya están de ver podrido, tú, Fili, pues si no dura tanto el peluche, ni porque sea del que se peina, o la friegue, eso no, o va a durar tanto, no, pero hubiera, hubiera sido un éxito, a mí si me gusta el personaje de la pájara Peggy, si compraría un peluchito de la pajarita, para tenerlo ahí, quizá debe ver bonita, ¿verdad? Y, como no, sí, sí, ya lo agarro, me lo pongo aquí enfrente, a la buen, a la, a la buen, no, pues sí, pues es un buen personaje, bueno, pues entonces, que todo eso va a contar, más todo lo que se hacía ahí dentro de Televisa, como lo, les digo, el catálogo de, del llamado, por este catálogo de Televisa, que si fue cierto, no fue cierto, quién cobraba más, quién cobraba menos, cómo le hacían, cómo eran las ventas, cómo era el negocio, todo, que todo eso va a contar, don Humberto Navarro, y mira, si él lo cuenta, pues yo no, yo no dudo nada, ahora, aquí ya, el Homero, Mero, Filip, el Homero, esto ya no viene de parte del elenco del catálogo, esto ya viene directo de un ejecutivo, entonces, pues ya tiene otra visión, ya se manejaría de manera diferente, yo creo que tiene mucha credibilidad, lo que cuenta. Y que el que va a salir bien quemado, ¿sabes quién es? Dicen, ¿quién tú? Dicen, que César Costa, que porque César Costa, era, era así como bien chismosito, que llevaba y traía a, a don, a don Oscar Gamilbo, para quedar bien, entonces, que iba y, ay, están diciendo de usted esto, oiga, dijeron esto, oiga, no sé qué, oiga, y así, así, Filip, y que por un chisme de esos, corrieron en su momento, ¿te acuerdas a Judith, ¿cómo se llama? Ponte. No, no, Judith Ponte era la otra, Judith Velasco, ¿no te acuerdas de Judith Velasco, que también salía en la carabina de Ambrosio? Una, una mujer así con los chinos también, este, que no te acuerdas que se aventó en el metro, y ahí murió. Ya, 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 Judith Velasco, este, ahí por los años noventas, que, que andaba en depresión y todo, y se le hizo fácil, fue y se aventó en el metro, Filip, pobrecita mujer. Horrible, pues, pues, Jorjito, lo, lo que comentan, es que incluso, don César, a ver si es cierto, pero que va a venir ahí en el libro, que incluso traía hasta su cuaderno, escribe, ahí para, para anotar todo lo que decían. No, y ¿sabes lo que traía con el cuaderno? Dicen que, que una pluma de las de siete tintas, que cambias de color, dependiendo de lo que puede escribir, rápido, aunque no le cambió la, mira, Judith Velasco, que era buenísima también, tan divertida, pues, pues, que, pues, supuestamente, por culpa de César Costa, la corrieron, de ahí, de la carabina de Ambrosio, y entonces, no le volvieron a dar trabajo en ningún lado, y entonces, la pobre mujer, tronándose los dedos, y en depresión, y sufriendo y todo, pues, lo que se le hizo más fácil, fue ir a aventarse al metro. Ay, no, pobrecito, terrible, 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 que según, todo esto viene ahí. Bueno, dicen que César Costa andaba como el este, pistachón zigzag, con su plumota grana. El reportero cachetón. Oye, pues, entonces, no, no, no está tan, tan descabellado lo que contó Rebeca de Alba, acuérdate que se lo contó a este Omar Chapa, no, a este, ¿quién? A Jordi, ¿te acuerdas que le dijo? Pues que con el único que había tenido pleito, que ya no era de pleitos, con nadie, con nadie, pero con el único que sí llegó a tener pleitazo, fue con César Costa, y todavía este, Jordi le dijo, pero ¿por qué? Pues si es tan buena persona, no, quiero hablar mucho, pero pues a veces las cosas no son como aparentan, dijo, y la verdad es que, mientras estábamos en el foro, en la pantalla, todo fluyó bastante bien, pero terminábamos, y mira, cada uno se iba por su lado, porque la verdad es que, pues nunca tuvimos química, que le daban, sí, 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 y tan buena química que hacían ahí, en ese programa de nuevo día, o sea, Jorgito, era tanto, este ha sido, este ha sido de los programas matutinos exitosos, ese, y, y, y sabes en qué te das cuenta que hay química, o que la hubo por lo menos en aquel momento, que no necesitaban llenar un foro con 50 personas, hablando de tantas cosas, eran dos, dos personas, Rebeca de Alba, y César Costa, y con eso era suficiente, para mantener cuatro horas a la gente ahí clavadísima, y hoy, mira, aunque les pongas treinta, cuarenta, cincuenta, no más, y ahora ya lo llenan con sus concursitos, esos bobos, porque son bobos, porque hasta para hacer concursos hay que tener gracia, pura bobada, en, en eso se pasan horas y horas, oye, en aquel tiempo, que tenían al invitado, lo sentaban ahí al lado, unas entrevistas bien entretenidas, bien divertidas, interesantes, no sé qué, luego ya Rebeca se paraba, iba a la cocina, cocinar con el cocinero que estaba ahí, luego César Costa iba y platicaba sobre problemas para de jóvenes o cosas así, ¿no? Y se unía Rebeca con los especialistas, luego ya iban y platicaban con un comediante, y estaban haciendo chistes y bobadas y todo, bien divertido, y luego ya iban a un reportaje sobre la Navidad y el Año Nuevo, y no sé qué, o sea, siempre tenían cosas novedosas, siempre que tenían cosas entretenidas, te podías pasar las cuatro horas por, con el programa puesto, eso era éxito, y fue lamentable que, pues, no hicieron química, que, que no, no se llevaron bien, y seguramente, pues, ahora que estamos, a lo mejor Don César, pues, tiene su, su carácter, o sus modos, o sus modos, no, no lo sé, yo, yo no lo, pues, en realidad creo que ni lo conozco, nunca lo he visto, creo, pero, pues, sabrá Dios, saber qué historias tienen en este libro, que ya lo quiero leer, que ya quiero que salga, pero, se antoja, oigan hermanitas, pues, nunca habíamos leído tanto, pero ahora sí, creo que el 2022 nos espera, me voy a arreglar los ojitos, para, para echarme los libros más rápido, ya nos vamos, muchas gracias, gracias, Fili, gracias, mi George, gracias, gracias, gracias a todos ustedes por conectarse, con nosotros, como cada tarde, recuerden que, los esperamos todos los días, de lunes a viernes, 2 de la tarde, programa en shock, 5 canales, con salsa, Jorjito Carvajal, papel rayo, los frijoles de Gigi, y productora 69, ahí estamos, utilice nuestro hashtag, me quedé en shock, yo los espero, 10.30 de la noche, canal del Philip, aquí mismo, en YouTube, y por supuesto, Jorjito, el día de mañana, aquí nos vemos, y yo ya me voy, hermanitas, porque ahorita tengo que ponerme, mi bikini de dos piezas, para ir a la playa, hermanas, con salsa, les mando besitos, cuídense mucho, esto fue, en shock, bye bye, hermanitas, te pones uno que diga Gucci, aquí, me voy a ver como Laura N, te pones tu, tu traje de baño de dos piezas, y tus botas de vidrio, adiós, me subo a la lancha, bye bye, hermanitas, Ricardo, Ricardo, bye bye,